¡Suscríbete al canal! 4, 3, 2, 1 ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Igual el 1 es válido, hola El 1 es muy válido 1 Esto es buenísimo ¿Cómo hay 3 locos clavando ahí? Estaba en 1 No, la cara La cara La cara del Rurru es terrible No, ¿qué? ¿Me maté solo? No, mirá que falchero No, Freddy Me puso una No, salió y me puso una Amigo Ese es Varesia No, esto No, esto Es huel de Liga Concha de tu madre, ya salió La puta que te parió Juan si te queja algo y encima después muere Andá, muteate Mirá los tignetiros No ¿Qué pijas? ¿Qué pijas? Esmojé o poti? La de Marcos tiró Tiró la de Marcos Avisame si cae bien Marcos A ver, a ver No, me quedo en terror 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 Es como que estás ahí Pensando Te anulás Ni siquiera pensás cuando hago eso Me quedo fijo y descansando un toque Amigo, igual alguien está No, eso es locura No, eso yo no lo podía creer Pensé que me estaba trolleando No sé Abajo hay breaking Abajo hay breaking Abajo hay breaking Jajaja Tanto para taxi Dale, dale Hay marteducto Te la agarran con la gente No sé que No sé que va a salir el partido No sé La gente que flique un poco No, no hay dos No entiendo No, esta buenísima también Es del coto No, como se calentó Una ronda entera Me extraña ¿Por qué son pelotudos? Manga de tarado No, 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 cuidado Va a salir ¿Cuánto piensan que me espalé en la vida, boludo? ¿Llegó? ¿FB? No, bueno, break La cara, la cara, break Vamos a sacar la casa ¿Qué? ¿Me dejan un AK? ¿Me tiran un AK para acá? Nah, esto es locura No 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 Pendejo de mierda, boludo No 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 El gong con la granada es desastre El gong con la granada es desastre Me dirá yo soy malo con la granada Se debía piquear a mis tías para que no se me la iba en contra ¿Ustedes vio vos? ¿Yo? Estoy piqueando yo, es rojo, pura sangre ¿Cómo que eres? Chava me casó boludo Se le tira de una Alguien vio eso No, no, no El que pique recién me mató Nah Metió el lenguante Juan en eso Tira de una, toma, agárrenla Plank ¿Qué? ¿Qué? Plank Dale, dale, dale Vaya a suscribirse a mí Puede ser que Los dos de un minico tenga en mi cara Jajaja Jajaja Con el ojo de mía Jajaja ¿Qué?